Música Entonces es la producción la que está errada Porque nos mostraron Siempre ya tenemos las 6 Y 27 minutos Ahí está señoras y señores Ya la pelota se movió El campeonato en el mundo En 3-1 cuando tiene que ir en defensa Dejando simplemente como punta A John Pinilla Primero, Pinilla, la pelota Al marco, anótenlo Golazo Gol Gol De Colombia Que pintura Se quita en una baldosa La marca El portero lo deja desparramado En el maderame en nuevecito Y anótenlo Queda para la historia El primer gol en ese coliseo Y la pelota La toca con la mano El jugador El portero colombiano Fuera de su área Ojo Cobraron atrás Otra vez Gol señor La pelota adentro Gol, 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 gol Gol, 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 gol De Marruecos Tocaron atrás Los muchachos del equipo marroquí Y el que empalma de pierna Zurda seco Laterales Con la salida Para que tenga generar los espacios Y para llegar al segundo gol Ahí es donde puede llegar Porjuela, ojo Puede llegar el tanto Llegó el tanto, gol, 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 gol 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 De Colombia De afuera hacia adentro Romero se la cruza Betancur que acababa de ingresar Y la empalma con pierna zurda La manda a guardar seco arriba Y Colombia se va desenmarañando De una papeleta terriblemente dura Digno rival este equipo Ahí sí como dicen con las botas puestas Sí señor Y exigió a la selección Colombia Esperamos pues ya mañana frente a Bolivia Pues el panorama esté un poco más claro Jugo largo Este es un equipo mezcla Veteranía con juventud Jugo largo Steven Moreno Azorado la chicharra Señoras y señores Terminó el partido Ganó Colombia Dos goles por uno Anotaciones de John Pinilla Y del jugador Daniel Betancur Para ganar el primer compromiso Del campeonato mundial De fútbol de salón En Oberá En la provincia de Misiones Argentina Colombia ganó ¡Vamos! ¡Vamos!